La empresa pública de aguas dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, Acosol, continúa trabajando en la mejora de sus servicios y prestaciones a los ciudadanos y por ello está realizando un plan de limpieza de las conducciones de saneamiento integral ubicadas en las zonas costeras que se está desarrollando durante los meses de noviembre y diciembre. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Creamos necesario, por el conocimiento de la ciudadanía, una situación tan importante como esta. Actualmente, como ustedes saben, nuestra red de colectores de la costa del sol está cerca de 80 kilómetros y debido a muchísimos años de esta infraestructura y a distintos procesos, por ejemplo, inundaciones, lluvias, mareas, actualmente los colectores tienen una... dentro de las propias tuberías había muy poquita capacidad, estaban muy aterradas, teníamos rocas, teníamos toallitas y entonces vimos necesario desde Acosol hacer una actuación urgente, una actuación muy importante, de en torno a unos 600.000 euros, para limpiar esos colectores. Para ello hemos necesitado, hemos realizado un procedimiento de licitación bastante complicado en el cual han venido unos camiones muy especiales, como podemos observar que tenemos aquí detrás, y entonces estamos actualmente trabajando en cerca de unos 7-8 kilómetros dentro de la red para garantizar de alguna manera que el transporte de esta agua residual a las plantas depuradoras sea real. El trabajo es muy duro, puede observar que estos camiones tienen muchísima capacidad, muchísima fuerza y una necesidad importante para la limpieza, y la verdad es que estamos sacando muchísimas, muchísimas tierras, muchísimas piedras y consiguiendo de alguna manera que estos colectores, buscar que tengan una mayor durabilidad y, por supuesto, que en el momento en el que haya, por ejemplo, grandes caídas de lluvia, haya aumentos de la capacidad de los mismos, garantizar de alguna forma que su objetivo, que es el transporte. Entendemos que iniciativas como esta en Acosol eran clave, llevamos mucho tiempo para poder realizarla y es verdad que no se habían hecho actuaciones tan específicas, sobre todo con este tipo de camiones, y entendemos que es muy importante el conocimiento para preparar ciudadanía. ¿Cómo es el mecanismo? Porque antes nos decían que se utiliza como el mismo agua, que no tiene el mismo gaste que a lo mejor otro mecanismo anterior. La clave de todo esto realmente es la capacidad de succión de estos camiones. Estos camiones no estaban en la provincia, no habían en Andalucía, son empresas que, tanto Estirma como Hidrocar, que son empresas que han hecho el esfuerzo de traer estos camiones de fuera de Andalucía, y claro, es realmente la capacidad de succión, en el momento en el que dentro de la propia red, utilizando la propia agua existente en la misma, hacen una especie de chupa, una especie de succión, y la verdad es que moviliza todo el residuo que se encuentra en el fondo de la tubería, y poco a poco lo vamos extrayendo. De hecho, actualmente tenemos una producción, digamos, hemos trabajado en cerca de 5 kilómetros de tubería, y estamos hablando de una cantidad brutal de unas casi 500 toneladas de residuos. Entendiendo lo que decía Carlos, bueno, lo que se refería a la compañera, es la capacidad que tienen estos camiones de actuar en la playa sin tener que ir con una cuba de agua para limpiarnos, sino que simplemente regeneran con la propia agua que sucionan, regeneran y limpian los circuitos del camión. Deciros que el saneamiento interior de nuestra costa funciona a pesar de la antigüedad, y a pesar de que muchos municipios tienen la conexión directa pluvial a este mismo saneamiento, ya tiene una antigüedad, por eso la Junta de Andalucía está poniendo en marcha el proyecto del retranqueo global de todos los colectores. Además, ya tenemos, gracias a esa colaboración de Acosol y la Junta, tenemos ya en marcha dos proyectos importantes de los puntos negros, como son el bote en Fongiola, por una cuantía de 7 millones, y también la retirada de los colectores de la playa de San Pedro, por cerca de 2 millones de euros, que la Junta de Andalucía ya ha encargado su ejecución a Traxa. También, Carlos y yo nos hemos desplazado varias veces a hablar con la Junta, para que dos puntos negros que tenemos en la zona, como es Marvesa y una zona de Estepona, pues también antes de tener el proyecto definitivo del saneamiento, de la mejora del saneamiento, del retranqueo del saneamiento integral de nuestras playas, porque se puedan ejecutar, porque también ahí se producen fichuras en el tema del saneamiento. Pero también deciros que las depuradoras nuestras de Acosol funcionan, hacen un trabajo muy importante, y el problema que tenemos, evidentemente, son las canalizaciones que recorren nuestras orillas, nuestras costas, y es necesario, pues por primera vez ya hay un proyecto que la Junta está abanderando, retranquearlas y sacarlas de ahí, porque si no se produce la injerencia que tanto Carlos comentaba, en nuestras tuberías se llenan de arena, es imposible el transporte de saneamiento, y se producen fisuras y circunstancias que todos no queremos. Así que yo creo que presentamos una actuación de mantenimiento muy importante, yo creo que es la más importante de los últimos años, y también decirle a la ciudadanía que seguimos trabajando en ese proyecto, y que verán algunas actuaciones en nuestro litoral, de ese retranqueo de los colectores, de esas tuberías que ven por nuestras costas, por nuestras orillas, que afean nuestra costa, que impiden también la regeneración natural de nuestras playas, y que hace falta de una vez por todas que todas las administraciones se pongan en marcha y de acuerdo para su retranqueo retirado, porque yo creo que somos la única costa que tienen los colectores pegadas a la orilla.